¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cuarta parte de Final Fantasy VII. Acabamos de destruir, explotar el reactor número 5, ¿verdad? De Midgard. Y bueno, nos enfrentábamos a Aerodestructor, o Rompeaire, como diría en la traducción original. Y bueno, la explosión provocó que se destruyera la baranda por la que íbamos escapando y Claude cayera. La verdad que varios cientos de metros, tal vez, a algún lugar, y ahora alguien le está hablando. ¿Sí? ¿Aquella vez tan solo te raspaste un poco las rodillas? ¿Aquella vez? ¿Qué te ha pasado esta vez? ¿Aquella vez? ¿Esta? No le des importancia a eso. Preocuparte ahora de ti mismo. ¿Crees que podrás levantarte? Lo intentaré. ¡Oh! Se ha movido. ¿Estás bien? Menos mal. Despacio, poco a poco. ¡Hola! Bien, bien. Oye, ¿quién eres tú? ¡Hola! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿En serio? ¿Caí del cielo? Sí, y tienes suerte de que el techo y este lecho de flores amortiguaran tu caída. ¿Este lecho de flores es tuyo? ¿Cuánto lo siento? No pasa nada. Este lugar es tan especial que hace que las flores sean muy resistentes. ¿Sabes que la hierba y las flores apenas crecen en Midgar? Pues aquí crecen perfectamente. Que su traducción original fue, ¿sabes que en Midgar no crecen las plantas ni las flores? Pero por alguna razón las flores sí. Ni te imaginas cómo me encanta estar en este lugar. Acá tenemos que hablar de nuevo con Aerith, así que no sé por qué nos dejan estar un poco así, así. Bueno, creo que no saben... ¡Ay, no! Creo que si pisamos las flores nos llama la atención. Ahora que recuerdo, tú y yo nos hemos visto antes. ¿Te acuerdas de mí? Creo haberla visto antes. No me suena su cara. Sí, sí, me acuerdo. Estabas vendiendo flores. Estabas muy borracha. Oh, me alegra oír eso. Ah, sí. Muchas gracias por haberte parado a comprarme una flor. Sí, 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 sí. Porque rejugué esa parte para conseguir la flor. Y de hecho después dársela a Marlene. ¡Ey! ¡Qué casualidad! Si tú también tienes materia. Hoy en día no es raro ver a alguien que tenga materia. Pero la que tengo yo es especial. No hace nada en absoluto. ¿Que no hace nada? Seguramente es que no sepas cómo usarla. No, no es eso. De todos modos, me da igual que no haga nada. Llevarla me hace sentir más segura. Es un recuerdo de mi madre. Oye, ya que nos hemos vuelto a encontrar y eso, ¿qué te parece si te quedas un rato aquí y charlamos? Claro, ¿por qué no? Bien, espera un segundo. Voy a echar un vistazo a las flores. Eso lo dijo ella. Ok. Pensé que iba a venir por aquí. Solo un poco más y termino. Oh, ahora que lo pienso. Ni siquiera nos hemos presentado aún. Mi nombre es... Waifu. Quiero decir, Aeris. Aeris, soy florista. Encantada de conocerte. Yo me llamo Cloud. Mi trabajo es... Bueno, hago de todo un poco. Y vos, Geralt de Rivia de Witcher. Eres como una especie de mercenario, ¿no? Bueno, hago lo que haga falta. ¿De qué te ríes? ¿Es que te ha parecido gracioso? Oh, lo siento. Eso es lo que me hagas... Oh, no. ¿Eh? Mira que venir ahora. No te acerques a él, Cloud. ¿Eh? Es que... Si fuera por mí, yo volvía. Oye, Cloud. ¿Podrías hacerme de guardaespaldas ahora? Al fin y al cabo haces de todo un poco, ¿no? Sí, supongo. Pues sácame de aquí y llévame a casa. De acuerdo. Pero no te saldrá barato. ¿Y si te lo pago con una cita? Creo que eso quiso... Quiere decir que sí. No sé quién eres ni sé de dónde vienes, pero... ¿Eh? No lo sé. Sí que lo sabes. Ah, sí. Ya sé quién eres. Ese uniforme. No sé si el que está hablando es el del uniforme o el del traje. Oye, guapa. ¿No te parece que este tipo está un poco mal de la azotea? Cállate. No eres más que un rastrero de Shinra. Señor Reno. ¿Nos encargamos de él? Aún estoy pensándolo. No quiero peleas aquí. Van a destrozarme las flores. Hay una salida por aquí detrás. Se ríen. Acarcajadas. Estás pisando las flores, Reno. ¿Han visto los ojos de ese tipo? Están imbuidos. De maco. Bueno. ¿Qué más da? Vamos. Al lío. Tiene como una mirada intensa. Así agachando la cabeza. Una cosa. No pisen las flores, ¿eh? Pero si tú las has pisado, señor Reno. Si las ha destrozado usted. La chica se va a enfadar con usted. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ah, bien, bien. ¿Y ahora? Por acá, por acá, por acá. ¡Uh! ¡Ok! Bueno, por ahora vamos huyendo de rechupete. Vamos con la magia. Más allá de que tengamos un límite cargado. ¡Oh! Creo que ese momento era para cambiar el equipo. Para ponerle algo a Eris. Alguna materia o algo. Así que el equipo y proseguimos. Muy bien. ¿Estando prontos? ¡Ahí están! Mira, Claude. Ya los veo. No parece que vayan a dejarnos escapar. ¿Y qué hacemos ahora? No vamos a dejar que nos atrapen. Así que solo podemos hacer una cosa. Ok. Ok. ¿Por qué se está trancando? Vamos. ¡Salta! Igual estaba concentrándose. No te preocupes. Confía en mí. Bien. Está bien. La de los ancianos escapa. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Alto el fuego! ¡Ah! ¡Aeris! ¿Le han dado? Bueno. Eso le pasa por resistirse. ¡Socorro, Claude! Acá hay que tener cuidado con lo que elegimos. La idea es elegir a Wanda. Pero anda a saber cómo está traducido ahora. ¿Qué hay ahí arriba? ¡Quédate ahí! ¡Lucha! ¡Huye! ¡Huye! ¿No? ¡Lucha! ¡Quédate ahí! ¡Ah! Vamos con Uye. ¡De acuerdo! Y ahora nosotros vamos por esto. Es un barril. Ok. Es un barril. Ok. Entiendo. Entiendo. ¡Ah! ¡Socorro, Claude! No son muy intuitivos, eh. ¿Uye? Pero. A ver. Debería haberme dejado interactuar con el barril, supongo. Bueno. Creo que... Quédate ahí. Y vamos por esto. Es un barril. Se podría empujar y tirarlo hacia abajo. A ver si sirve. ¡Oh, bien! ¡Gracias, Claude! La perspectiva no ayuda mucho, eh. No ayuda mucho. Vamos a quedarnos acá en el medio porque la verdad ahora no sé cuál es el siguiente. Es uno de estos dos. ¿Este? ¿O este? ¡Socorro, Claude! Bueno, creo que... Quédate ahí. Y a ver... Dime qué es este, por favor. Que no le caiga arriba a Eris. ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias, Claude! Creo que si le hubiéramos dado a este también hubiera servido, eh. ¡Uh! ¡Ok! Que tenemos que tener también cuidado con Claude. ¡Ey! Date vuelta, Claude. ¡Gracias! A ver. No nos hacen tanto daño como si lo hubiéramos estado viendo de frente, pero... Al menos... Eh... Quiero decir. La barra de activo carga desde cero igual, eh. Por más que evitemos que nos golpeen por la espalda. Y la verdad que combatir tampoco está mal, pero... Llegó. Llegó, eh. Llegó, Eris. ¡Por aquí, Eris! Por acá, por acá, por acá. Ese tema es hermoso y se llama Flores que... Eh... Es como es esto que hacen... Que brotan... En... En los suburbios. ¡Uf! Así que siguen buscándome. ¿No es la primera vez que te pasa? ¿Han ido detrás de ti antes? Sí. El tipo de traje era de los turcos. ¿De los turcos? Los turcos forman parte de Shinra. Su trabajo es buscar a los mejores candidatos para convertirlos en agentes de soldado. ¿Son siempre así de violentos? Parecían secuestradores. Además, hacen muchos trabajos sucios. Como espionaje, extorsión, de todo. Tienen toda la pinta de eso. ¿Se persiguen por algún motivo? Mmm... Pues... Ni idea, la verdad. ¡Ah! A lo mejor creen que tengo madera para ser agente de soldado. Puede ser. ¿Tú querrías unirte? No lo sé. Pero no quiero que esos tipos me pongan la mano encima. Pues no perdamos más el tiempo y larguémonos de aquí. A ver, no quiero apurarme. Pero no se asoma a Eris, ¿eh? Además, Claude me hace que no con la cabeza. ¡Espera! ¡Espera un poco! Uno, dos, tres. ¡No me dejes! Intenta ir más despacio. Vaya, vaya. Si un pajarito me dijo que tenías madera para estar en soldado. Pero bueno, ¿a qué ha venido esa broma? Por cierto, Claude, ¿eres agente de soldado? Lo era. ¿Cómo lo has adivinado? Por tus ojos, tienen un brillo muy peculiar. Es la marca de que perteneces a soldado. Solo la tienen aquellos que han sido expuestos a la energía, Mako. Pero, ¿cómo sabes tú eso? Pues, lo sé y ya está. ¿Que lo sabes y ya está? Que sí. Vamos, sigamos. Y sé un buen guardaespaldas, ¿eh? Los suburbios. Uf, por fin hemos conseguido bajar. Mmm, veamos. Mi casa está por ese camino. Mejor que nos demos prisa antes de que nos encuentren. Podríamos ir hacia la derecha, pero eso nos deja directamente en frente a la iglesia, si no recuerdo mal. Lo cual es un poco contradictorio porque venimos de ahí, justamente. Así que le damos un guardadito acá a la parcita. Vamos a grabar en un tercer bloque por las dudas. No sé por qué ahorrar lugar, espacio, memoria. Si lo que ocupa esas partidas serán que unos pocos kilobytes. El tipo de la tubería da miedo. Da igual lo que le preguntes. Siempre te contestará con un... O... 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 Oya, Eris no va a comentar algo. El hombre de allá adentro estaba enfermo. Oí que alguien lo ayudó después de haberse desmayado cerca. No esperemos obtener mucha información, la verdad. Hombre desaliñado. ¿No puedes ayudarle? Lo siento, no soy médico. Supongo que no. Oh, ¿tiene tatuaje? Parece el número 2. Ojo, eh. Ojo con eso de los números, que se repetiría mucho. Eh, ¿con eso es un sitio llamado Mercado Muro? No. Es un lugar que está en los suburbios del sector 6. Tienen todo tipo de cosas allí. Aunque el camino para ir... Es otro cantar, supongo. Quítate del medio. Si necesitas algo, ve a la tienda. ¿Ah, sí? ¿Y si voy antes que tú? Ah. Creo que no la atendía él. Chuchu. Próxima parada. Midgar. Que hagan sonar el timbre todos los pasajeros que se bajen ahí. Dicen que la parte de arriba de Midgar es totalmente brillante y colorida. Me encantaría ir allí algún día. A ver si dice algo más. No. Bien. Perfect. No siempre, no siempre, eh. No siempre hay más de un diálogo. Ir, prevenido. Es una de las leyes no escritas en los suburbios. Y para eso lo mejor es llevar una buena arma por si las moscas. Y la verdad... No tienes armas. Bueno, la granada podría contar como... Pero... No sé. Además, tampoco sé si gastar... Bueno, creo que sí. Tenemos un aro de titanio. Y lo tiene Aeris. Así que le compramos dos, supongo. Para cuando tengamos a alguien más en el equipo. Ah, uno. Uno que seguro hay materias por aquí cerca. Y hay que comprar. Bah. Todo lo que dice el presidente Shinra es una sarta de mentiras. Pero tampoco te puedes fiar de los de Avalanta. O como se llamen. Y sabes qué? Voy a creer en mí mismo y en nadie más. Vas con tu chica montada en tu coche hasta que, paf, el motor se rompe. Si te vuelve a pasar, no dejes escapar esta oportunidad. El nuevo modelo de la compañía Shinra incluye el motor V3000 para poder disfrutar al máximo de la vida de tu vehículo. Y ahora, las noticias. Debido a la explosión causada por el grupo terrorista Avalancha, algunas zonas de Midgar estarán sin electricidad durante unas horas. Los técnicos arreglarán los daños lo antes posible. Tras el discurso del presidente Shinra, el alcalde Domino, se expresó de forma crítica contra los actos de Avalancha. Oye, interesante, interesante. No quería interactuar. Ya sabía lo que me tenías para decir. Atentí acá a esta habitación. A este cartel. Cartel número uno del paraíso de la tortuga. Si deseas tomar bebidas refrescantes que revitalizan a los cansados caminantes, pásate por el paraíso de la tortuga y ponte cómodo como una oruga. Hay varios carteles de esos y bueno. Si interactuas con todos ahí por cerca de tres cuartas partes del juego vas a poder obtener unos cuantos objetos que son bastante útiles. ¿Cuál abro? ¿El cajón de arriba o el de abajo? La verdad, ni idea. No hay nada. Supongo que el de abajo entonces. ¿No hay nada? ¿En serio? Ok. Nadie lo encontrará. Arriba, abajo, no. Pero en medio. En medio. El cajón de arriba, el cajón de abajo, el cajón oculto del medio. Hay cinco guiles. ¿Me lo llevo? Claro que no, los dejo. Que a ver, que igual dice que más adelante consigues un éter turbo. Así que tampoco, tampoco es por ser honrado. Ah, sí. Tampoco se le tomaría cinco guiles, pobre niño. Te preguntarás, ¿qué estoy haciendo? Pues camino con la cabeza hacia abajo. Hay todo tipo de cosas en el suelo. Y además, nada cae del cielo. Así que no importa lo mucho que mires hacia arriba. Bueno, igual las cosas suelen caer de arriba. Así que cuidado. Aquí solo aceptamos dinero. Y tenemos... Oye, no tenemos todo esto. Esto puede venirnos útil. Y tienda de lona, esperemos conseguir alguna ahí. Sí, no quiero gastar. Más teniendo en cuenta que aquí es la tienda de materias. Materia chatarra. No hay otra cosa que puedas conseguir aquí en los suburbios. Vamos, echa un vistazo. Tengo materia. Y de buena calidad. Bueno, pero podrías levantarte, ¿no? Para atenderme. No sé. Bien, y tenemos una de cada una. La de recuperar es un poquito más cara. Dándonos a entender que... Es de las más valiosas. Pero... Bueno, una de recuperar, sí. Que más no íbamos a poder comprar tampoco. Pero a ver, alguna de fuego... Igual hubiera estado bueno, yo que sé. Entramos a esta casa, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Muy bien. Y vayamos entonces... A la hermosa... Casa de Aeris. ¿Oh? ¿Qué vi por ahí? ¿Me parece mal? ¿O vi una materia? ¡No, no, no! ¡No! Bueno, tendremos oportunidad de ir a verla, ¿eh? Juro que estaba presionando para el otro lado. ¡Ya estoy en casa, mamá! Este es Claude, mi guardaespaldas. ¿Tu guardaespaldas? ¿Otra vez te han perseguido? ¿Estás bien? ¿Te han hecho daño? No te preocupes, estoy bien. Claude estaba conmigo. Gracias, Claude. ¿Y qué piensas hacer ahora? ¿De aquí al sector 7 hay mucho camino? Tengo que ir al bar de Tifa. ¿Tifa es una chica? ¿Sí? ¿Es tu... novia? Bueno, momento clave acá, ¿eh? Bueno, porque... porque las dos implican una decisión de nosotros. Así como que optemos por una postura ya. Porque no es un no. ¿Qué es lo que yo pondría? ¿Novia? No. Porque es la verdad. No es la novia. Hace tiempo que no la ve. La ve es una vieja amiga de la infancia. Pero... para nada me parece una exageración. Es como decir... No, no. ¿Pero qué dices? Solo amigos. Nada más. Y eso creo es un... Bueno, tampoco está bueno decir eso creo, ¿no? Porque es como que no... No. No, pero... Me gustaría. Es como que... Ok. Pero estando enfrente a Eris... Y supongo que sin habernos decidido todavía... por cuál de las dos chicas... Entablar una relación... Yo iría con él para nada. No hace falta que te pongas así de molesto. O vergonzoso, ¿no? Pero... Oh, nada. Olvídalo. ¿Quieres ir al sector 7, no? Bien. Te llevaré allí. ¿Estás de broma? ¿Es que quieres volver a meterte en líos? Ya estoy acostumbrada. ¿Que ya estás acostumbrada? Bueno. Aún así no quiero depender de la ayuda de una chica. ¿Y eso? Pero bueno, ¿y eso? ¿A qué ha venido eso? No te creas que me voy a quedar de brazos cruzados... ...tras oír semejante cosa. Mamá, voy a acompañar a Claude hasta el sector 7, ¿sí? En fin, como veas. No te lo discuto. Siempre te empecinas con todo. Pero, ¿por qué no lo acompañas mejor mañana? Ya se ha hecho muy tarde. Sí, tienes razón, mamá. Bueno, ve y prepara las camas, ¿sí? Ojo. Ah, pensé que iba a decirle algo a Claude. Ah, sí, creo que nos va a decir algo. Mientras le recifizamos la comida en la cocina. Ese brillo en tus ojos, ¿eres agente de soldado? Bueno, más bien lo era. Eh, no sé cómo decir esto, pero... ¿Te importaría marcharte esta noche sin decirle nada a Eris? Lo último que le hace falta a mi hija es revivir los malos recuerdos del grupo soldado. Oh. ¿Qué habrá pasado? ¿Nos vamos, entonces? Creo que no podemos igual, ¿eh? Para llegar al sector 7 hay que atravesar todo el camino del sector 6. Es demasiado peligroso ir a ese lugar ahora. Así que lo mejor es que pases aquí la noche y mañana ir hacia allá. Y mañana ir hacia allí. Ah, Claude. Buenas noches. Oye, Asumi... ¿En serio nos vamos a ir temprano en la cama y ella y la madre no? Estoy agotado. Eres tú, ¿verdad? ¿Pareces cansado? Hacía tiempo que no dormías en una cama como esta, ¿verdad? Está un poquito difícil saber quién está hablando de esto. Pero intentaré acertarle y hacer el tono de voz apropiado, supongo. Sí. Supongo. ¿Desde aquella vez? Oh. 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 ¿Cómo has crecido? ¿Seguro que las chicas no se separan de ti? En realidad, no. Me preocupo mucho por ti. La ciudad está llena de tentaciones. Tu pobre madre estaría mucho mejor si sentaras la cabeza y tuvieras una novia encantadora. Estoy bien así. Deberías tener una novia mayor que tú y que te diera estabilidad. Una chica así sería perfecta para ti. No me interesa. Ok. Debo haberme quedado dormido. Ahora. Conforme a las palabras del Elmira. Porque creo que es Elmira, no. Elmina. Deberíamos irnos sin presionar el botón de correr para que no nos escuche a Eris. No debería ser difícil. Solo tengo que atravesar el sector 6 para llegar al sector 7. Así que nos vamos caminando. Que en el remake te encajan un balde y diferentes obstáculos para que los choques y hagas ruido. Y te atrape a Eris. Mandándote de nuevo a tu cama. Y acá por las dudas voy caminando también. Pero creo que acá ya podríamos ir corriendo. Y a ver si ahora sí podemos ir. Gracias por la materia. Oh, y un objeto acá. A ver. Ether, bien. Para recuperar puntos de maná. Y la materia proteger que ya se la vamos a equipar en un milisegundo. Oye, ¿tenía equipada la materia recuperar? Eso. Esta materia provoca que de tanto en tanto Cloud protege. Bueno, quien tenga la materia equipada proteja a los demás personajes de recibir daño. Claro que a costo de tus propios puntos de vida. Bueno. El rechazo a la aventura. Eh, ok. Parece que te has levantado muy temprano. Ya les digo que por más que no hubiéramos tomado el desvío a por la materia y el éter. A Eris se nos hubiera adelantado igual. Lo cual, no sé. Cómo explicarlo. Pero tiene un portal, supongo, en su casa. Y aquí. No podía depender de ti sabiendo que podrías correr peligro. ¿Ya está? ¿Eso es todo? Bueno, si quieres ir al séptimo cielo, tendrás que cruzar los suburbios del sector 6. Eh. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Intentamos colaborar con la madre de Eris. Con Elmira. Ah, bien, bien. Ah. Ah, ok. Rayo y Omni. Y bueno, no tenemos para equipar más. Así que continuemos. Nos queda esa materia libre. Ya nos quedará muchas materias libres. ¿Cómo me costaba subir por acá, eh? Interpretar la perspectiva de esa tabla. De ese tablón. ¡Ay, este enemigo! Es complicado, eh. Ni les digo ya cuando... Oye, no había un botón para ocultar el menú, en serio. Me parecía que había uno. No, no. Los problemas que da este enemigo en el remake. Los problemas que da. Y no se ve bien... A ver. ¿No lo muestran de frente? Quiero ver la cara, a ver si parecía... Bueno. Supongo que no habrá otra oportunidad. Porque creo que nos volvemos a pasar por acá, eh. Obviamente en cualquier zona podemos quedarnos a luchar una y otra y otra y otra vez contra los enemigos para ir subiendo de nivel. Aprendiendo nuevos límites. Pero eso lo haré, no sé. Supongo que en otra ocasión ir fuera de cámara. La puerta del sector 7 está ahí mismo. Bien. Supongo que aquí nos despedimos. ¿Podrás volver sola a tu casa? Uy, pues vaya problemón. No puedo ir sola. ¿Qué harás entonces? ¿Llevarla a casa o ir juntos al sector 7? Insistamos con lo de su seguridad primero. Me encantaría llevarla. Pero por algo la madre nos pidió que no tuviéramos más relación con ella. Que lo peor que le puede pasar es seguir teniendo relación con los miembros del grupo de soldados. Así que la llevaríamos a su casa. ¿Es que ya me quieres quitar del medio? No, no. Por tu seguridad. Si tú lo dices. Oye, un poquito grosero Claude. Bueno, ya que estamos aquí. ¿Qué tal si descansamos un rato? Igual estoy condicionado a mis elecciones. Porque ya jugué el juego. Cosa que no me gusta. Condicionarme. Me gustaría jugarlo como si fuera la primera vez que lo juego. Oye, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué recuerdos? No me puedo creer que aún esté aquí. Ven Claude. ¿En qué clase estabas? Clase. Como agente de soldado. Ah, yo era... Agente de primera clase. Oh, igual que él. ¿Que él? Sí, el primer chico que me empezó a gustar. ¿Estabas saliendo con él? No, pero nos llevábamos bastante bien. Quizás lo conozca. ¿Cuál es su nombre? Chá, da igual. Uh, 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 uh. ¿Esa de ahí no será? ¿Tifa? Ahora que lo pienso, elegí el mismo traje para Tifa en el remake. ¿Esa chica de la carreta era Tifa? ¿Hacia dónde iría? Parecía un poco rara. ¡Espera! Iré yo solo. ¡Te vuelve a casa! ¡Ah! Allá vamos. A ver, a ver, a ver. Vistazo a esta zona. Nos llevaron un rato. Podríamos pasar bastante rápido, pero no. Nos va a llevar un buen ratito. Aunque eso también te digo que será en la siguiente parte. Mercado Muro. Creo que aún sigo en esta parte en el remake. Este lugar asusta por muchos motivos. Sobre todo a las chicas. Así que busquemos a Tifa cuanto antes. Y por aquí dejamos entonces esta parte. La siguiente será Mercado Muro. Y creo que además la haremos en dos partes. Nos vemos entonces en la siguiente. Dentro de muy poquito. Chaucito.